Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente Hoy voy a hacer una crema de champiñones que me había pedido Para darte los ingredientes Entonces para nuestra crema de champiñones vamos a necesitar el champiñón Que viene siendo una cajita de estas Aproximadamente una media libra aproximadamente Entonces la vas a cortar Así en trozos, verdad Pero eso para que no se vaya a desbaratar Media cebolla picada Tres a cuatro dientes de ajo rebanados Un poco de romero Si gustas, fresco Una hoja de laurel Y si tienes tomillo fresco también van a ser unas dos ramitas de tomillo A cuatro onzas de mantequilla O ciento diez gramos de mantequilla Media taza de harina Un poco de crema para levantar Se viene siendo un cuarto de litro Un poco de nuez moscada Y vamos a necesitar un poco de agua o caldo Ya lo que tengas ahí en casa Caldo de pollo, caldo de res O agua, ok? Y vamos a necesitar un poco de queso parmesano Para rallar Para al final Entonces ahorita para darte el siguiente paso Lo que vamos a necesitar es un sartén profundo Una olla Y vamos a derretir nuestra mantequilla, ok? Ya que se haya derretido Regresamos para ponerle el siguiente paso Entonces ya que se empezó a derretir nuestra mantequilla La vamos a tostar un poquito Que se dure la mantequilla, ok? Que agarre un color café oscuro Como color nuez No muy quemado, ok? Nada más un poquito Ya después le vamos a agregar el ajo Ok? Estos videos los hago en dos partes Porque estoy haciendo dos videos Uno en inglés y uno en español Entonces Los ingredientes que te doy al principio Son los que vas a usar para todo el video Pero como lo estoy haciendo en dos partes Por eso lo hago dividido Para que no tengan dudas Entonces Le vamos a poner el ajo Si, ya empiezo a agarrar color Así, cafecito Pues le pones el ajo Después la cebolla Ok? Y lo vas a dorar un poquito Por un minuto Más o menos Y luego ya Regresamos ahorita para ponerle el champiñón Entonces ya le vamos a agregar los champiñones Ok? Y los vamos a cocinar por aproximadamente Un minuto o dos Nada más que cambien de color Y que agarren un poquito de sabor Y este Le vamos a poner la Las hojas de De romero Ok? Si tienes tomillo fresco Se lo puedes poner Y la hojita de laurel Y lo vamos a dejar este cocinando un poco Por unos dos minutos Y luego ya que este esto Regresamos para el siguiente paso Ok? Entonces ya que empezó a agarrar color los champiñones Así de este color Le vamos a agregar este La sal Ok? Al gusto Un poquito de pimienta Ya sea pimienta blanca O pimienta negra quebrada De la que gustes Tu preferencia Un poquito de nuez moscada No mero No mucho Porque es muy fuerte Y le vamos a dejar que se cocinen Ok? Entonces ya le vamos a agregar La harina Para hacer el roux Ok? El roux viene siendo la mantequilla Y la harina O cualquier tipo de grasa En partes iguales Meta y mitad Si fueron 4 onzas de mantequilla Son 4 onzas de harina Ok? Entonces ahorita vamos a dejar que se cocine el roux Y ya regresamos para ponerle nuestra crema y el liquido Entonces ya que se nos cocinó un poquito la harina Si ya no está nada de harina en el sartén Entonces ya le vamos a agregar la crema Y este Si no tienes crema Le puedes usar la leche también No hay problema Ya sea la leche Y el caldo de De pollo o agua Lo que tengas ahí en casa Entonces lo vamos a menear constantemente Para que no se nos hagan brumos Ok? Y ahorita regresamos para Para enseñarte como va a quedar Ok? Entonces este Le puse 3 litros de agua en total Ok? Ya en total En total van a ser 4 litros De De liquido 3 litros y medio de agua Y medio litro de la crema o leche Y lo vas a poner a hervir Ok? Entonces así para que no haya problema De que no Nomás le pusiste poquito Y salió mucha No Entonces el total va a ser 4 litros ya en total 3 y medio de agua Y medio de leche o crema Lo vas a poner a hervir Ya cuando hierva Le vamos a bajar la flama Ok? A fuego lento Y lo vamos a dejar cocinar Por aproximadamente 15 a 20 minutos Ya después lo vamos a licuar Y lo vamos a servir Entonces ahorita que hierva Para que veas como va a Empezar a soltar las toxinas Lo vamos a remover Y luego ya lo vamos a licuar Entonces ya que empezó a hervir Va a empezar a soltar las toxinas Ok? Toda esta espuma Se la vas a remover Y luego ya le vamos a bajar La temperatura a fuego lento La vamos a dejar cocinando Por unos 10-15 minutos Y ahorita regresamos Para terminar nuestra sopa Entonces ya que hiervió Y empezó a reducirse Entonces lo que vamos a hacer La vamos a licuar Ok? Y ya que la tengas licuada La vas a regresar otra vez Al sartén Te aseguras de que esté un poquito fría Para que no te vaya a quebrar El vaso de la licuadora Ya la licuas La regresas Entonces ya cuando Ya yo aquí la tengo ya lista Ok? Para avanzar el procedimiento Entonces aquí ya tengo mi Mi crema Vamos a poner un poquito De queso rallado Este ya va a ser opcional Del tipo de queso Que le quieras poner Pero un poquito De queso parmesano Este Estaría bien Espero que les guste esta receta Y si tienen alguna otra receta Que quieren que les haga O pregunta Háganmelo saber Ya sea por medio de Facebook En Chef Alex Pérez O en mi canal de YouTube Chef Alex Pérez también No se les olvide suscribirse Y compartir mis videos Y nos vemos en la próxima Aprovecho Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!